En esta familia, todos somos diferentes. Mi hija, siempre con mil maletas. Necesito opciones, papá. Mi esposa, siempre leyendo. Y mi hijo, que prefiere hablar inglés. I understand Spanish, Dad. Ah, ¿y tú qué, papá? Dale a cada personaje espacio para brillar. El completamente nuevo Lexus TX de tres filas.